El Hijo de la Placita ¡Comadre! 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 ¿Cómo le van? Y acá tirando para no aflojar. ¿Y vos cómo estás que andás buscando? Tapatillas para mi cría. Venimos al shopping. Está carísimo. Sí, sí. Yo tengo una compinche que trabaja ahí. ¡Re caro todo ahí, mi! ¿Quién? ¿Ni a Roberta? La hermana. Esa que le engaña al marido. ¡Mami! 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 ¡Nene! ¡Nene! ¡Vos eras tan educado! ¿Qué te está pasando? La mala junta te está cambiando, ¿eh? ¡Ay, mamá! No quería hablar. ¡Y me está pisando el pie!